El Fuerte Bulnes es un fuerte chileno ubicado a orillas del Estrecho Magallanes, 62 kilómetros al sur de Punta Arenas. Fue fundado en 1843 sobre el morro rocoso de Punta Santa Ana, bajo el mandato del presidente Manuel Bulnes Prieto. Su construcción fue consecuencia de las políticas colonizadoras en el sur de Chile, razón por la cual el intendente de Chiloé, Domingo Espiñera Riesco, dispuso la construcción de la embarcación denominada en un comienzo Presidente Bulnes, nombre que fue desechado por el mismo mandatario, por lo que pasó a llamarse Goleta Ancud, en nombre a la localidad chilota donde se construyó. La embarcación zarpó el 22 de mayo de 1843 al mando del capitán de Fragata Juan Williams, cuyo nombre chilenizado fue Juan Guillermos, nombre con el cual firmó siempre todos sus documentos personales y oficiales. La Goleta Ancud fundió el 21 de septiembre de 1843 en Punta Santa Ana, a dos kilómetros del territorio posteriormente llamado Puerto del Hambre. En ese lugar se funda el Fuente Bulnes, construido básicamente con rollizos de madera y champas de pasto. El invierno siguiente fue particularmente un año que se fundó en la ciudad de Fragata y la naturaleza hostil de la región demostró el error del emplazamiento hacia la nueva población. Hacia 1849 la colonia concluía su traslado a los márgenes del río Carbón, en el lugar conocido como Punta de Arena. Desde entonces el Fuerte Bulnes entró en una progresiva decadencia y en el año 1852 el Teniente Miguel José Cambiaso incendió las ruinas de lo que alguna vez fue la primera fundación del territorio en Magallán. Sin embargo, en 1930 el mayor Ramón Cañas Montalva recibió la idea de reconstruir el Fuerte original. A finales de 1941 se acordó llevar a cabo el proyecto de reconstrucción, el cual fue terminado en 1943 e inaugurado en febrero del año siguiente por el presidente Juan Antonio Ríos. Fue declarado Monumento Nacional en 1968 sufriendo posteriormente una serie de deterioros y restauraciones hasta el día de hoy que es mantenido por CONAF.